... ...de este año la fiesta de la banderita es diferente... ...no es como otro año que para recaudar... ...y hemos puesto la hucha y hemos recaudado a fondo... ...para varias cosas que tenemos que ir planteando... ...y llevando a cabo, digamos que en la comarca que llevamos... ...este año la banderita, la fiesta de la banderita... ...la estamos haciendo en gratitud... ...y dándole las gracias a las personas... ...a la administración y también a los empresarios... ...y a todas aquellas personas que durante esta pandemia... ...que llevamos ya aproximadamente, como vosotros bien lo sabéis... ...aproximadamente un poco más de año y medio... ...y entonces quiere decir que nosotros lo que estamos es agradeciendo... ...y hoy informando de que estamos llevando a cabo... ...con todos los dineros que nos hemos recibido... ...y los alimentos y todo lo que hemos ido recibiendo... ...y cómo se ha ido distribuyendo... ...y a la vez pues también estamos obsequiando... ...tomando la atención y dando información con folio, etcétera, etcétera... ...nosotros desde siempre, desde siempre, el alcalde... ...siempre que lo hemos llamado, al alcalde Francisco... ...vaya la gratitud para todo el ayuntamiento en pleno digamos... ...que lo hemos tenido de nuestra mano y colaboramos... ...al 100%, codo con codo como se suele decir... ...y estamos muy agradecidos de él. Hay que dar las gracias a Cruz Roja por dirigirnos... ...en concreto a su presidente estas palabras... ...yo creo que es fruto de los hechos corroborados... ...hechos corroborados, vinculados y referenciados... ...en una colaboración muy estrecha... ...en muchos ámbitos, especialmente siempre mirando a las personas... ...las personas más vulnerables... ...que creo que son objetivos tanto de Cruz Roja... ...como de una administración local, como de un ayuntamiento... ...y la verdad que hemos hecho convergencia muy fácilmente... ...ha habido siempre entendimiento... ...y eso ha ayudado que al final todos los servicios, los programas... ...y las ayudas y recursos que se han puesto a disposición de la ciudadanía... ...pues lleguen con éxito y lleguen de forma óptima... ...así que bueno, agradecer ese agradecimiento por parte de Cruz Roja... ...pero yo creo que hoy los protagonistas son ellos ¿no? Yo creo que hoy hay que poner en valor el trabajo incomiable... ...que hace Cruz Roja desde todas sus estructuras... ...desde el presidente liderando esa organización... ...pero también sus técnicos y sobre todo sus voluntarios... ...es un valor añadido, es un potencial... ...que no tiene cualquier otra organización... ...y aquí en Fuente Andalucía lo han demostrado con creces... ...ya no sólo después de este año y medio de pandemia... ...sino en el día a día de la propia pandemia... ...yo creo que el gesto que hace Cruz Roja hoy... ...devolviendo esa gratitud que han recibido durante este año y medio... ...pues un gesto que les honra, que les honra... ...y creo que la población de Fuente Andalucía tiene que ponerla en valor... ...y además añadir una última cosa pero también muy importante... ...yo creo que hoy Cruz Roja hace un gesto de transparencia... ...lo ha dicho el presidente y creo que es muy importante remarcarlo... ...le estamos explicando a la gente en qué hemos invertido esas ayudas que hemos recibido... ...es muy importante que la gente sepa que lo que se recauda, lo que ellos recaudan... ...lo devuelven en servicio, en ayuda, en recursos al conjunto de la ciudadanía... ...así que la gratitud es nuestra por parte del Ayuntamiento... ...queremos trasladarle la enhorabuena por supuesto por su trabajo... ...pero sobre todo por este gesto, este gesto tan importante... ...de no recaudar en un día tan señalado para ellos... ...que es el día de la banderita donde le entra una fuente de ingreso importante... ...y que este año decidan que lo devuelven... ...no nos deis, sino que os damos nosotros y os explicamos... ...en qué hemos invertido toda esa recaudación... ...así que mi enhorabuena por parte del Ayuntamiento a Domingo Chacón especialmente... ...y sobre todo también a la entidad Cruz Roja que como bien sabéis... ...es una entidad indispensable... ...para el día a día y para el trabajo en lo social... ...y el trabajo con las personas en nuestro pueblo. ¿Algún mensaje más que queréis mandar desde la institución? Nada, que se acerquen, que se acerquen a Cruz Roja... ...yo siempre lo digo, yo creo que tenemos que presumir en el buen sentido... ...y poner en valor que tenemos un recurso como es Cruz Roja... ...a nivel comarcal pero que está anclada en nuestro municipio... ...y que llamen a las puertas, que llamen a las puertas de Cruz Roja... ...que nosotros desde esa puerta también colaboramos... ...y por supuesto que lo van a atender bastante bien porque me costa... ...y le van a prestar todos los servicios que tiene... ...y se van a lo que haga falta para intentar ayudar. Domingo, para finalizar, ¿algún mensaje que queráis mandar? Pues nada, yo reiterar de nuevo de nuestra gratitud... ...a todas las personas y a todas las entidades... ...que nos han estado en este tiempo ayudando... ...y igualmente al voluntariado y a los técnicos... ...que cada momento que se han llamado los voluntarios... ...para llevar algún paquete, alguna comida... ...o a familias que han estado en sus casas... ...que no han podido salir con este tema de la pandemia... ...y que han estado siempre dispuestos a dar callos, así... ...y a vosotros, no me los quiero dejar detrás... ...a vosotros televisión, que si no fuera por ustedes... ...no llegáramos a tantos sitios. Muchísimas gracias desde mi nombre y desde la institución. Gracias por ver el video...